Perdónenme, compañeras, fui yo, la cajetie. Pues sí, sí, cómo no. Y Yuri, sácame de aquí, Yuri, la regué. Vente para acá, tráete los shots de este lado y en martes, ¿qué importa? Todo, todo tenemos. Yuri, ¿qué va a haber a las 12 de la tarde? Oigan, pues exitosísimo despegue hacia el turismo espacial, Jeff Bezos, algo así como Amazon Flights, ¿no? Logró un vuelo de 11 minutos a bordo de Blue Origin, la nave. Él está maravillado. Les voy a contar qué dijo tras su aterrizaje. No hay vacunas perdidas, jura y perjura López-Gatell. Las dosis están identificadas, pero hay desfase en los datos, dijo. ¿Qué dicen los registros? Les voy a contar. Y aumentan contagios de COVID-19 en Tokio previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Dos deportistas mexicanos dieron positivo. Los detalles. Todo va a estar OK. Benny Barra y Laureano Brizuela unen su talento en un himno a la fortaleza humana. Voy a platicar con ellos. Con esto y más a las dos en el tres, chuladas. Ahí vamos a estar, Yuri. Ahí voy para allá. Los shots, tráetelos. Bájalo.